El Gladius Team de Manilva ha sido el mejor club de la comunidad autónoma en el campeonato de grappling y jiu-jitsu celebrado en Alcalá del Guadaira, en Sevilla. Y es que los luchadores de Ernesto Romero se han colgado 20 metales entre ambas disciplinas y en las categorías que van desde escolar hasta veterano. Destacamos los dos oros de Aníbal, Ismael y Jelic. También fueron campeones en grappling, Paul y Víctor. Además, Adán y Walid lograron dos subcampeonatos. También finalizaron en segunda posición Manuel, Nacho, Eduard, Héctor, Víctor y Adrián, mientras que Nacho y Manuel se colgaron el bronce en jiu-jitsu. Por estos resultados espectaculares desde el consistorio local, tanto el alcalde Mario Jiménez como el edil de deportes Manolo Gil felicitan al Gladius Team de Manilva, que se ha convertido en toda una referencia en el ámbito de la lucha. Estas felicitaciones se hacen extensivas a la escuela de escalada, que también obtuvo muy buenos resultados en la Copa de Escalada de Dificultad y Velocidad celebrada este fin de semana en Huelva. Y es que la expedición manilvaña se trae dos primeros puestos, el de Juan Infante y el de Mar Carreño, siendo también campeona en la modalidad de velocidad. Además, Rogelio Pascual subió al segundo cajón del podio en la categoría de veteranos. En tenis, el joven manilvaño Cayetano Blanco se ha proclamado subcampeón del noveno torneo del club de tenis de Estepona. Tras unas semifinales muy reñidas que se decidieron en el tiebreak, Cayetano caía en la gran final ante el esloveno Hans Tomas Tief. En fútbol, Peña de los Compadres y Unión Manilva empataron a uno en el duelo más interesante de la jornada en tercera andaluza. Los manilveños se mantienen a dos puntos del líder tras este enfrentamiento directo en el que muy pronto se adelantaron los locales. Juan Antonio Castillo Fiera puso la igualada desde los 11 metros. Por otro lado, el fin de semana nos deja todos estos marcadores para las categorías base del club manilveño. El equipo BB ganaba por 4-1 a Cándor. En Prebenjamines, Cándor 1, Manilva A 9. En categoría Benjamín, Conejito 3, Manilva A 2. Y Manilva B 3, Benamiel Atlético 2. En categoría Alevín, Unión Manilva A 2, Esteponense 4. Empate a 7 entre Cándor y Manilva B. Y Marbella Paraíso, 15, Unión Manilva C 2. El equipo infantil manilveño empataba a 1 en casa del Calamijas. En cadetes, San Pedro 3, Manilva 3. Y Cártama 3, Manilva B 1. Finalmente, el equipo juvenil continúa con su buena racha tras imponerse por 4-1 ante el Vázquez Cultural. En fútbol sala, el Manilva no encuentra el camino hacia su primera victoria en esta temporada. En esta ocasión, los manilveños cayeron en el pabellón de las Viñas en el derbi ante el Cultural Estadio Esteponero. El resultado final fue de 1 a 3 a favor de los visitantes. Tampoco tuvo fortuna el Manilva Fútbol Sala Juvenil, que perdía en su visita al Colegio Los Olivos por 4 tantos a 1. Y en baloncesto, estos son los marcadores del fin de semana para el Club Deportivo Manilva Básquetbase. En cadetes, Club Deportivo Manilva 88, Nerja 16. Adesa Salesianos 31, Manilva 60. Y Benalmadena 31, Manilva 66. El equipo minibásquet también se impuso, en este caso ante Algazara, por 58 a 31. En infantiles, Algazara 13, Manilva 39. La única derrota llegó en Junior. Benalmadena 70, Manilva Básquetbase 58.